Loreta Meneses, vocera de la Coordinación Nacional de Afrodescendientes Conafro, denunció que varios de los dirigentes de estas comunidades están siendo amenazados y asesinados. Desde Conafro hemos denunciado, escrito y de alguna u otra manera comunicado al resto de la población los asesinatos y las amenazas a líderes de la coordinación, compañeros y compañeras, sobre todo el Pacífico, que han tenido esa persecución de las famosas Bacrino de los grupos armados que están surgiendo. Esta liderazgo aseguró que se debe reconocer la presencia del paramilitarismo como la principal amenaza para los líderes sociales y populares. El reconocimiento de que hay una fuerza paramilitar financiada por el Estado colombiano que persigue a los líderes sociales y que está sacando a la gente de nuestros territorios. O sea, esto del desplazamiento que supuestamente había acabado y que ya es otra cosa, pues no es tan cierto. La gente se sigue retirando de sus lugares, a la gente la siguen amenazando. Meneses manifestó que se necesita un proyecto político y social para mitigar el riesgo en el que se encuentran los líderes del país. Denunciamos y que la familia queda, el proceso quedó, ¿dónde está esa cercanía real del proyecto político y social? Para esta líder es fundamental que haya una firma de acuerdos entre las FARC y el gobierno, acompañada de garantías para las comunidades. Exigimos esas consideraciones, pero también que los acuerdos de paz, las firmas, realmente se vivan, se vivan las comunidades, no solo en las que estamos en las regiones del Pacífico y del Caribe, sino también en las ciudades. La Coordinación Nacional de Afrodescendientes con Afro hizo un llamado al Gobierno Nacional para que trabaje por sus comunidades, que han sido sometidas al abandono estatal y se han convertido en las principales víctimas de la violencia en Colombia.